¿Aquí va bien? Vale. Hola, soy Ricky Merino y este es el casting para ser el presentador del nuevo concurso musical de Netflix a cantar. Te he preparado un pupurrí de cosas variadas para que tengas donde escoger. Empiezo. Ponte el cinturón. ¿No? Vale, vale. Con flamenquito... Ya está, te convenzo. ¿Vale? Vale. Jonathan Y no te metas pa' lo gondo Que tú no sabes nada ¿Tampoco? Un baile. Un bailecito. ¿Vale? Voy, voy, voy. ¿No? ¿Algo más modernito? Vale. ¿Tú qué crees? ¿Crees que me van a coger? ¿Cómo te digo esto, Ricky? A ver... Afinaras afinado, que es lo importante. Aunque sería un puntazo que presentaras esto, en esta ocasión no lo decido yo.